Yo vivo en el recuerdo de aquel amor tan grande Una tarde de marzo ella me abandonó La vi que se alejaba yo triste me quedaba llorando mi desgracia llorando mi dolor Llorando amargamente me fui yo a las cantinas a tomarme unas copas a tomarme un mezcal Le dije al cantinero sirveme más tequila a ver si con el vino yo la puedo olvidar Me dijo el cantinero ya no sufras amigo la mujer que tú quieres ya nunca va a volver Se la lleva su padre para tierras lejanas donde jamás contigo se volverán a ver Ay, 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 cantinero sirveme más tequila que quiero olvidar a esa mujer caidora llorando amargamente me fui yo a las cantinero me fui yo a las cantinas a tomarme unas copas a tomarme un mezcal Le dije al cantinero Le dije al cantinero ya no sufras amigo ya no sufras amigo la mujer que tú quieres ya nunca va a volver Se la llevó su padre para tierras lejanas donde jamás contigo se volverán a ver Como sufro tu razón que algún día pagarás todo eso que me hiciste verdad de Dios Gracias por ver el video